¿Qué es la problemática de la ciudad de Medellín? ¿Se acuerdan de esta perlita? Pues les cuento que estuvimos confrontándolo porque recibimos información de la comunidad que ha seguido abusando de la misma en Aguas Frías. Recibimos una denuncia de la comunidad quien nos informaba que había una persona en el sector de Aguas Frías de la Comuna 70 que venía apropiándose de unos lotes que son del municipio. Estaba vendiéndoselo a algunas personas. Nos pusimos a investigar y encontramos que esto es un problema generalizado donde hay áreas rurales dentro de la ciudad. Ocurre en Castilla, en la Comuna 1, también en el sector de Moravia, el cual en la administración de Daniel Quintero fue entregado a la primera línea. Y a partir de allí hay un loteo ilegal a varias personas que también vienen siendo estafadas. Hemos tenido la transformación de una porción de nuestro territorio donde antes era verde. Era un pequeño pulmón en el barrio. Pero hoy ¿qué pasa? La transformación ha dado que un privado lo convierta en un parqueadero, lavadero y no sé cuántas cosas más. Cuando usted está vendiendo un lote que es propiedad del municipio de Medellín, todo eso lo estamos recogiendo y toda esa evidencia la tenemos precisamente para denunciar. Todo esto nos ha llevado a que se articule un trabajo con la Subsecretaría de Control y Gestión Territorial, con la Subsecretaría de Gobierno, con los inspectores, los corregidores, al igual que la Secretaría del Medio Ambiente, para que nosotros podamos ofrecer una solución a estas personas que han venido siendo afectadas. Hemos entendido que existe una oficina en la Secretaría de Control y Gestión Territorial que permite acceder a esas construcciones ilegales y a esas invasiones ilegales dentro de las 24 horas. Pero que una vez pasado ese tiempo tenemos que acudir ante los inspectores y los corregidores para que bajo el Código de Convivencia, la Ley 1801, se pueda aplicar también el desalojo y el derribo de esas construcciones ilegales. Llamamos a todos los centros territoriales a que nos ayuden, a que no permitamos que una zona que podría ser destinada al desarrollo de las comunidades cercanas se convierta y se use para condiciones no muy sanas. Hemos advertido en esta investigación que venimos adelantando es que los predios son del municipio de Medellín o en otras oportunidades son de particulares, pero son predios supremamente viejos. Entonces, las estructuras criminales han amenazado a los propietarios de esos terrenos para que ellos tengan que abandonarlos y se los vendan a los incautos que terminan por ser estafados y amenazados porque no pagan el dinero que ellos les exigen. No nos dejen solos en esta batalla como comunidad. Y finalmente, una invitación para que el Consejo de Medellín haga un seguimiento, nos apoye como lo ha hecho hasta ahora en todo este control, en todo este proceso de transformación, pero una transformación positiva para toda la comunidad. Hemos citado a un control de debate político en el Consejo de Medellín, tanto a la Subsecretaría de Control y Gestión Territorial como al Medio Ambiente y a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de poder estrechar precisamente esas actividades que hay que hacer desde la administración municipal para tratar de hacerle frente a una problemática, que es una de las economías y de las rentas criminales de las estructuras criminales que tenemos en la ciudad de Medellín.